¿Qué es la reacción química? Así pico en solución. Y eso es lo que va a quedar. Así huele. Si lo huelen al día siguiente, sigue igual. Si lo huelen al día siguiente, sigue igual. Si lo huelen después de una semana, casi huele igual. Pero si lo huelen dos semanas después, van a notar que huele como a algunos pegamentos que venden por ahí. No el pegamento, sino el solvente con el que se disuelve el pegamento para venden por el usado. Es, en este caso, el acetato de pino. Ya no el acetato, el propio nato de pino, o sea, el acetato de pino cuando mezclamos, está así. Es decir, esto se transforma con el tiempo, el pendiente del tiempo, en acetato de pino. Y queda un poco de etanol, queda un poco de ácido acético, y queda un poco de agua. Aquí está, el agua se forma. Incluso, el acetato de pino ya no es tan soluble en el agua como estos dos. Entonces, empiezan a observar líquidos que se forman. Es la fama de pinoza. Es la teana, es un lupre en agua. Se identifica la formación del producto por el olor más que nada, más que por la apariencia física. Cuando huele a rayos, ya saben, huele a ozono. Entonces, tiene que oler a porquería para que no se pueda. Entonces, ¿no le fue decisión usted esta relación de esterificación en su laboratorio de clínica orgánica? ¿Cuántos días vivieron ahí? ¿Cuánto tardamos en la aceleración? ¿Eh? ¿Qué tan rápido? ¿Dos, tres, cuatro semanas? ¿En unos minutos? ¿Qué hicieron para que la aceleración se comportara de esa manera, que se acelerara la aceleración? ¿Qué le pusieron? ¿Qué le hicieron? ¿La vieron feo? ¿La vieron bonito? ¿Le rezaron a no sé quién? ¿Se pararon de cabeza? ¿Qué? El calentamiento es para que la mezcla se haga más rápidamente y aumente la energía cinética de las moléculas. Para eso se calienta. Y sí, solamente calentando, puede ser que la aceleración sea más rápida. Eso lo estudiaré en la dependencia de las reacciones químicas por parte de la temperatura. La velocidad, esta velocidad, tan traída y llevada de más uno, depende de la temperatura. Depende de la temperatura. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es lo que se aceleró? Esto, recuerdo, lo estudió. ¿Band Arredius? ¿Van Arredius? ¿Qué? ¿Qué es lo que se aceleró? ¿Band Arredius estudió, encuentro, diferentes reacciones químicas a temperatura. La temperatura le encontró que dependen de la temperatura, dependen de la energía, dependen, y eso lo entendemos porque dependen de la energía. ¿Hicieron ustedes el experimento de las tabletas de Alka-Seltzer? ¿Las hicieron a la temperatura? ¿No lo hicieron? Hagan este experimento, el mismo experimento que hicieron con las tabletas de Alka-Seltzer, pero háganlo con agua fría, más agua casi con hielo, con hielo, pónganle ahí hielo, casi que el hielo no abrigado. Y hagan el experimento, luego vayan calentando agua a diferentes temperaturas y vayan midiendo el tiempo de la reacción. Van a verificar experimentalmente que Arrhenius tenía razón. A lo mejor le encuentran algo diferente, no sé, luego va a ver. ¿Podría ser este el experimento de la semana? La dependencia de la reacción clínica. Hagan el experimento, me entregan el reporte y de esa manera ya se me va a ver. Para la semana siguiente. Fue el día de muerte. Para que sigan vivos, hagan ese experimento. No tengo que resucitar las cosas. Bien. ¿Qué? Pero no solamente depende de la temperatura para que esto sea más rápido. ¿Qué hicieron para que la reacción fuera de unos minutos? ¿Cuál fue? Agregaron un catalizador. ¿Tú no la hiciste? ¿Qué carajos es eso? ¿No se acuerdan? Bueno, lo que vimos es que pusieron una sustancia. ¿Qué sustancia fue? ¿Cuál sustancia fue? A esta reacción. Bueno, a esta. No se acuerdan. Decían por ahí que lo que él se aprende no se olvida. Las palabras no aprendieron bien. Sí, se acuerdan. La evidencia propuesta. Ustedes pretenden ser científicos. Sus afirmaciones se deben basar en la evidencia. La evidencia es que no se acuerdan. Fácil, como no se acuerdan, la evidencia indica. El que no se acuerdan indica que no la aprendieron. ¿Tiene un efecto similar al catalizador? Tiene un efecto de tipo catalizador. Pero formalmente un catalizador es un compuesto químico. Es materia, es masa. El calor es energía. Entonces no son lo mismo. Causan lo mismo. Tienen efectos similares. Ni siquiera iguales. Pero la consecuencia final sí es que se hace más rápida la relación a la velocidad. Aumenta el tiempo para la razón. Pero no. Es temperatura. Energía térmica. Calor. Le mete una energía. También es un ejemplo que cuando uno agita. Pues eso recuerda que es arreglar. No. Les voy a ayudar con un poco de memoria. Con datos para su memoria. Protonismo. No, no. Ácidos de roce y loury, podríamos decir. No, casi todos los ácidos. Ácido inorgánico. No. Sulfúrico. Ya me estaba yo sulfurando. No se acuerdan. Ácido sulfúrico. Aquí le pusieron H2SO4. Y calor. ¿Correcto? Calentaron. Vamos. De hecho, se pone esto, se pone esto. Se le pone el sulfúrico. Se calienta. Y se paran por destilación. ¿Por qué? Porque es la temperatura de ebullición de este es menor. Que estos. Porque este. No, mentira. Este es mayor. Porque este es más. De una forma buena. Deshidratante. Igual podríamos verificar los datos de temperatura de ebullición. De esa manera. El hecho es que. Se le pone ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico hace que la reacción sea más rápida. Es un catalizador. Bien. Pero uno me dice que está haciendo. Incluso hay por ahí una definición que personalmente me parece absurda. La he escuchado más de una vez. Cuando pregunta a alguien. ¿Qué es un catalizador? Es una sustancia que acelera la reacción. ¿Qué más? Ah, ¿qué es un catalizador? Ah, es una sustancia que acelera las reacciones químicas sin participar en ellas. Entonces, ¿para qué se la pudo diciendo participa? ¿Es magia? ¿O es el público en el estadio? Ahora como los panamericanos decían. No, es que ganamos tantas medallas por el factor del público. Si se metieron ahí a meter los coles. O a jalar al nadador para llegar a más rápido. Ridiculeces. No. Las medallas se las ganaban los atletas. Con el apoyo de sus entrenadores. Y el sacrificio que hacen por años. ¿Saben que una compañera de ustedes, dióloga, estudiante de biología experimental, obtuvo una medalla de oro en remo? Orgullosamente puedo decir. Nada más que algo que aquí le explicamos. Ya le vamos a poner su etiqueta de inventario. Ha sacrificado mucho de su tiempo de estudio. Es un excelente estudiante, ¿no? Tiene un pelo de tono. Muy inteligente. Muy brillante. Pero le ha tenido que dedicarle mucho tiempo al entrenamiento en remo. De modo que ha sacrificado tiempos de estudio. Y no es porque no lo haya aprendido. Y no es porque no lo haya aprendido. Y no es porque no lo haya aprendido. Más. Se las voy a presentar. Ah, no. Acá está. Ella es analista. En la palabra. Ya se lo recuerdo. Me quedé. ¿Cuántas son estas fotos? Pues, sí. Así como requiere su estudio. Mucho sacrificio personal. A veces ya no van a la cierta. A veces. Lograr eso. También requiere. Esa primera persona. Pero vamos a decir que tenemos una medalla de ropa de canaño. No sé dónde las ventas. Estaban diciendo que estaban bañadas de oro y... Adiós de los chavos. Bueno. Entonces. Si participan. No aplauden a la reacción para que ganen. No. ¿Cómo participan? La reacción etanol ácido propiónico. Es una reacción típica de base de Ruiz con ácido de Ruiz. Este es un donador de electrones. También como ácido de bronce de hidrógeno. Este es un donador de protones. De hecho. El ácido carbocílico dona el protón. Al hidroxilo. Del alcohol. Se forma el dión. Hidrógeno. Y sale como agua. El agua sale de aquí. Queda el carbono iónico. Como carbocatión. Y entonces. Este que quedó como carboxilato. Carboxilato positivo. Carboxilato negativo. Se une. Y forman el ácido propiónico. Que es el propionato de tiro. ¿Correcto? Bueno. Una vez que se fuera. El minuto de tiro tenemos el producto. Consecuencia de la reacción ácido base. Entre estas dos moléculas. Y depende de la concentración de estas dos. Si le ponemos poquito alcohol. O poquito ácido. La reacción. Es muy lenta. Es una reacción de segundo orden. Es muy lenta. De por sí. Cuando uno le pone ácido sulfúrico. Lo que provoca. Es. La reacción de este ácido fuerte. Con este ácido más débil. Que se comporta como base. Revisen el mecanismo de reacción de subtilos de química orgánica. Ahí viene. La esterificación en presencia de ácido sulfúrico. Llamada. ¿Este llama por ahí? Esterificación. De. Fischer. La esterificación de Fischer. Es la misma reacción de alcohol con ácido carboxílico para la formación del éste. Pero catalizada con ácido sulfúrico. En lugar de tomarse semanas o días. La reacción toma minuto. Porque el ácido sulfúrico. Modifica. Alguno de los reactivos. En este caso. Al ácido carboxílico. Entonces. Los catalizadores. Me cae. Que sí participan en las reacciones. Entonces. Esta definición de que son. Sustancias que aceleran a las reacciones y participan en ellas. Tan válida como la meopatía. Hay quien la defiende. También. Entonces. Precisamente. Como modifican algunos de los reactivos. Los transforman en especies químicas más activas. Más transformables o más reactivas. Con el último reactivo. Necesario. Se generan. Se dicen. Intermediatos de reacción. Altamente reactivos. De esa manera. La reacción se llama. L Y Gracias por ver el video.